sabrosito show, ahí están, comenzando la fiesta ya excelente, ahí están, comenzando la fiesta estamos comenzando esta fiesta de los niños esta fiesta dedicada a los niños por eso vemos allí ese look, ese nuevo look que traen las chicas las colitas, como es el día de los niños estamos celebrando el día de los niños, así que nos venimos a la fiesta bueno, estamos acá con la reina, a ver si nos regala su nombre ¿Cuál es tu nombre? Emilia, Emilia, conocida como? Emilia, conocida como Doña Nila, conocida como Doña Nila, conocida como Doña Nila conocida como Doña Nila, conocida como Doña Nila ella es reina 2018, dice allí, que participó en un evento de candidata ella fue la que salió favorecida, ahí está con la Corona y la banda, verdad a ella la tenemos allí en unos videos también en unas carrozas ahí a la Nila también ahí ando, la pueden ver también, verdad vamos a seguir también con esta actividad, verdad y parece muy bonita ese vestido que combina con las camisas la vamos a tener como nuestra reina quizás del canal la vamos a invitar bueno, entonces seguimos con la actividad Sabrosito, la dinámica explicando cómo va a ser este juego por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Emilia, Emilia, va a bailar por el sueño de él ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño? por el juguete tener un amor ¿Amor? sí ¿Cómo le dijo? tener una moto tendría una moto vale, ese es su sueño vamos a ver si encontramos en moto vale ¿cuál es su ¿y su niño? ¿y su niño? así me dice Amigo no, paquién ha de ello ¿quién es su niño? vale vale ¿cuál es su sueño? yo entonces por ejemplo si él gana el premio se lo va a dar a él Si ella gana, el premio se lo va a dar. ¿Cómo te llamo? ¿Qué bien? ¿También, tío? Sí. Lo vamos a hacer por atraso, por rito, por atraso. ¿Tiene alguna música en específico? Cualquiera. Si quieres, se la cante yo. No, porque. Entonces lo quieran, cualquiera. DJ, ¿tengas el trabajo? Sí. ¿Y las muchachas? Ok, vamos a ver a Ever. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¿Todos ustedes están en un lado? Bueno, apláusulos. Vamos a ver a la música. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Todos ustedes están en un lado. ¿Quieres que? ¡Vamos a ver! 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 ¿Quiénes simpatizan más? Lo vamos a hacer por aplausos. Así que, les damos los aplausos para él. ¡Puede la palabra! ¿Quién va a ir a esa? ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! ¿Quién va a ser dos? ¿Quién va a ser ustedes dos? ¿Quién va a ser ustedes dos? Vamos a ver. ¡Hoy sí! ¡Música! Así que, ¡ahí estamos! Bueno, a darse más dos, seis, y está aquí. ¡Muy, ¡Gracias de me, ¡Hallo! ¡Muy, jazzo! ¿Qué es eso? ¿Quién va a ser? ¡Muy, jazzo! ¡Gracias de me, jazzo! ¡Muy, jazzo! ¡Gracias! ¡Gracias, gresias e alegras! ¡Gracias por ver este Facebook! ¡Gracias por ver que seham bajas en la vida! ¡Vamos! ¡No más antiguos, ¡BOYCIUS! ¡Aplauso para ei su Combina de Paraguay! ¡Aplauso para ella! ¡Aplausos para mí! ¡Aplausos para él! ¿Aplausos para él? ¡Ustedes quedan amas y el palo, pierdo el corazón! ¡Sigan luchando por ese sueño! ¡Si usted tiene un gran sueño, acuérquese temprano! ¡Entonces usted se va grabando y se va grabando! ¡Mira, ¿por qué se ha grabado el aeroporto? ¡Usted se va grabando la regla y se le entrega al niño! ¡Ah, mira si hay moto! ¡Tal vez hay moto, ¿sí no? ¿Porque ustedes le querían? ¿Con llanta o sin llanta? ¡Con llanta! ¡Ah, pues si hay moto con llanta! ¡Se la da! ¿Si no tienes? ¡Ah, no! ¡No hay llantas! ¡Ah, caramba, pequeño! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Le vamos a dar un carro de la Policía Nacional Civil? ¿Tome? ¡Ah, la foto, la foto! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él!